Hola, buenos días amigos de Refri. Hoy ha llegado el fin de semana, es viernes, todo el mundo tiene ganas de salir, pasarlo bien con los amigos y disfrutar, ¿no? Pues aquellos que salgan, por favor, evitar ir a entrenar. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo no ha descansado, no sirve de nada hacer ejercicio, porque es contraproducente para los músculos. Así que por favor, hacerme caso, disfrutar, salir, pero al menos reposar y no vayas a gimnasio.